Arriba de El Chimaría Me voy muy lejos, me voy El olvidarte María Nunca podré, ay, ay, ay Nunca podré olvidar Tantos momentos felices El se tuve y el se mirar Arriba de El Chimaría Las olas vienen y van Con su eterno Aiden Y yo soy así también Como la pluma en el mar Arriba de El Chimaría A otras tierras me voy Donde las horas son días Cantando yo volveré Cantando yo volveré Por tu amor que es ternura Por eso yo vivo así Arriba de El Chimaría Las olas vienen y van Con su eterno Aiden Y yo soy así también Como la espuma en el mar Si alguna duda salpica Tu corazón a distancia Piensa que yo volveré Arriba de El Chimaría Arriba de El Chimaría Gracias por ver el video